¡Oye! 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 ¡En las noticias! ¡Nos diremos de campamento! ¡Ey! ¡Pero andate! ¡Mira! ¡Mira! ¡Omega! ¡Es la casa! ¡Vamos a vivir en esa casa! ¡Así que vamos! ¡Oye, Peter! ¿Esta es la casa? ¡Sí! ¡Morch! ¡Por qué se metieron esas personas! ¡Solver número! ¡Así que ya eres un diente! ¡Aguaya! ¡Bien! ¡Así que bueno! ¡Eres tonto! ¡Vamos a hacer un extremo estirifuriqués! ¡Aquí! ¡Ok! ¡Bam! ¡Pem! ¡Pem! ¡Hola! ¿Está más tonto? ¡No! ¡Oye! ¡Prueba esto! ¡Esta está muy le rica! ¡Esta está buenísima! ¡Está buenísimo! ¡Buenito Papu! ¡No! ¡Aaah! ¡Shh! ¡No! 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 ¿Qué te dice? ¡Que no está mal! ¡Tontito! ¿Qué te dice? Aparte... ¿Aparte? ¿Aparte? ¿Qué? ¿Qué te estaba diciendo? Así... Aparte... Te voy a decir una cosa... ¡Esta es mi cerveza! Número uno... ¡Es Dof! ¡Pero le puse mi cerveza para que sepas que es mi cerveza! ¿Entonces... ¿Es su cerveza? ¡Sí! ¡Obviamente! ¡Mi cerveza! ¡Coño para que sequeverate... ¡Campiónada! ¡Que te dice嗎? Tu mujer y tu mujer. Mi familia tu familia. Mi perro tu perro. ¿Que te dice? ¡Qué te dice! ¡No! ¡No! ¡Puede ese! ¡Aguanta! ¡Puede ese! ¡Puede ese! ¡Puede ese! ¡Aguanta! ¡Me muere tu! ¡Me muere tu! ¡Aguanta! 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 ¿Qué pasa? ¡Jesús! ¿Cuándo vas a ser mi novio? ¡Aguanta! ¡Papá! ¡Somos novios! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!